Tenemos que ver las oportunidades, pero luego que ya vemos entonces cuál es una fórmula de cada uno de nuestros invitados, quisiera tocar un punto bastante importante y es para las personas que en este momento están en su casa y no hayan que hacer para solucionar o para emprender, ¿cuáles deberían ser esas herramientas que usted como consultor gerencial podría ofrecerle a esa repostera, a esa costurera, a esas personas que están en casa y que tienen talentos y que quizás no se lo toman muy en serio y que tienen la oportunidad de hacer cosas grandes para sí mismas y hasta para una familia? En Venezuela hay un ejemplo tradicional de las familias venezolanas y sobre todo de las mujeres que muchas ven este programa, este programa es líder pues en Venezuela, las mujeres han sido ejemplos de emprendimiento en Venezuela durante muchos años, aquí hay mujeres extraordinarias que con una máquina de coser han hecho familias completas, Sí, entonces, más bien deberían darnos clases las mujeres venezolanas en cuanto a este punto y yo lo que diría que hay que tener el combustible que tú mencionabas y que Maricler mencionó y que ustedes mencionaron muchachos que es la actitud, o sea, aquí en Gerencia para Todos lo denominamos el tanque de pensamiento, es decir, tú tienes que tener ese combustible necesario para levantarte de nuevo, porque sin eso tú podrías tener muchísimos recursos, inclusive hay mucha gente que los tiene, entonces tiene muchísimos recursos y no los utiliza, la idea es que puedas alinear esos recursos pocos que tienes e iniciar, si hablamos del mundo de emprendimiento, tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera, hay jóvenes en este momento en Venezuela que en el mundo de las redes sociales están teniendo ingresos inclusive en dólares, Correcto. Entonces, eso es un ejemplo del aprovechamiento, una tendencia, creo que es necesario que examinemos las tendencias que aquí también nos mencionaron, Correcto. para poder aprovecharlas, lo llamamos en Gerencia para Todos surfear la ola. Si tú tienes una tabla de surf adecuada o no la tienes, tú mencionaste, busca la oportunidad, construyela y surfea la ola, la ola es inmensa, debemos construir una tabla de surf para poder surfear la inflación, aplicar esas fórmulas que ellos escribieron y que mucha gente en sus casas escribió, aplicarlas, péguenla en la nevera, esa fórmula, véanla todos los días, visualicen, que fue otro de los aspectos que ustedes tocaron, es fundamental, el aspecto económico que ustedes tocaron también es fundamental, porque las personas cuando tienen independencia económica toman mejores decisiones. Correcto. Son personas que tienen, desarrollan un criterio diferente, que no esperan que nadie les regale nada, sino que por el contrario buscan ganarse las cosas con trabajo, compitiendo. Y además estimula esa vena de la creatividad para saber solucionar en esas situaciones. Por eso el primer paso considero que es creer, empezas a creer, para luego empezar a crear y tenerlo ya en tus manos. Y quiero ser. Y quiero ser.